Hola, qué tal, buenas tardes, qué tal, cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter, vamos a bajar el micro. Y bueno, ¿qué me tenéis hoy en pantalla? No es ningún secreto mi aspecto, este aspecto que tengo tan agraciado, ¿por qué no decirlo? Ya me tenéis en YouTube, en otros vídeos del canal de cosas de modernos, ¿no? Y bueno, dependiendo de cómo salga este vídeo, lo subiré o no lo subiré, porque yo no sé hacer vídeos a la webcam, no sé hablarle a la webcam. Si veis, si os estáis fijando, no miro directamente a la webcam, ¿por qué? Porque no sé. Así que como no sé, pues bueno, voy a hacer aquí todo lo que pueda. Bueno, me encuentro en Dping Linux, como estáis viendo por aquí en el escritorio, ¿no? Y bueno, pues hay una cosa que todavía mucha gente me pregunta, que es una cosa que ya está en otros vídeos de YouTube por otra gente, está en otros blogs de YouTube. Y se trata de usar los mejores repositorios para Dping Linux, porque hay mucha gente que me pregunta, o que me dice, mejor dicho, yo usaría Dping Linux si no fuera porque los repositorios son muy lentos, extremadamente lentos, y llevan razón. El tema es que si usas los repositorios de China, están bastante lejos, ¿no? Y dependiendo de tu conexión, es una locura. Inclusive yo que tengo 600 MB de fibra óptica, con los repositorios de China, me bajan a kilobytes. Entonces, hay un truco que consiste en usar repositorios genéricos, concretamente alojados en kernel.org, creo que están en Estados Unidos de América, de Norteamérica. Y ya está mi blosa Morejo Gui, lo dejé hace tiempo, pero alguna gente no lo conoce. Entonces, a riesgo de ser repetitivo, voy a dejarlo hoy aquí en YouTube, porque aquí en YouTube me sigue más gente que en el blog. Así que, bueno, vamos a ver cómo usar los mejores repositorios para Dping, para que no te eche para atrás usar esta distribución bonita, con aspecto de macros y con núcleo Debian, ¿no? Bueno, el primer paso es irnos a salmorejogueek.com, a mi blog, así me te apoyo con la cámara y no me veis. Y dentro de mi blog dejaré el enlace, no obstante, en la cajita de descripción, ¿no? Cuando termine el vídeo. Dentro de mi blog, en la lupa, en la opción buscar, ponéis Dping repositorio, ¿ok? Y simplemente le dais a intro. Encontraréis muchos, muchos artículos, muchos artículos de Dping, ¿no? Y concretamente uno que dice, este no, por ejemplo, este que pone nuevo repositorio para Dping de España, este repositorio ya no existe, lo han retirado, pero este, el mejor repositorio para Dping 15.4.1, aunque el artículo ya sea viejo y sea para 15.4.1, sirve perfectamente para Dping 15.8, la actual, porque los paquetes lo van actualizando, ¿no? Aquí sí, simplemente, así que simplemente, perdón, pues deberéis seguir las instrucciones y que yo comento aquí y agregar en el repositorio a vuestro sources.list. Si nos vamos a la dirección del propio repo, mirrors.kernel.org, pues le decimos abrir enlace a una pestaña nueva y veis, pues, que aquí tenemos ya el repositorio abierto, ¿no? Y tenemos, pues, entramos distribución, apanda, y este sería el propio repositorio de Dping, ¿no? El main, el nonfree, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues muy fácilmente, entramos a nuestro sourcerly, a nuestra lista de repositorios, copiamos, vamos a abrir una terminal, ahora, Dping, ya no trae edit como editor de textos, podemos hacerlo bien con nano, desde la terminal, o usar un editor gráfico, que es el que yo voy a usar en este momento, ¿no? sudo Dping guión editor, porque ahora ya Dping trae un editor propio que se llama Dping Editor, y pegamos, etc, barra, etc, barra, pt, sources, punto, list, damos a intro, metemos nuestra contraseña de administrador, y aquí se nos abrirá la lista de repositorios, ¿no? Viene este por defecto, que viene de China, que es patchcase.dipping.com, simplemente le tenéis que poner una almohadilla delante, como yo le he puesto aquí, como veis, una almohadilla delante, ahí está, si este de abajo, el de la fuente guión SRC, estuviera sin la almohadilla, se la ponéis también, el caso es que estos dos hay que comentarlos, desactivarlos, ¿no? Y abajo, pues yo he escrito aquí, kernel-org, lo he escrito de mi cuenta, y le pego el repositorio que está en mi blog, que sería ese, ¿no? Pues simplemente, hacéis así, subrayáis, copiar, yo ya lo he pegado, ¿no? Simplemente aquí, bueno, vamos a repetirlo, quito este, clic derecho y pegar, ¿no? Ahora aquí, guardar, y guardamos cambios, guardado exitosamente, ¿no? Y ya tenemos activo este, el genérico del kernel-org, ¿no? Y los dos que trae vipin por defecto, que son de China, pues estarían desactivados, ¿no? Una vez que ya hemos guardado el documento, cerramos, y ya simplemente podemos actualizar sudo apt-youtday. Y veréis como luego, cuando bajáis cosas de repositorios o de la propia tienda de Dipping, es mucho más rápida porque ya apunta hacia estos repositorios nuevos que hemos agregado y no a los antiguos de China. Vamos a darle un upgrade. No hay nada porque ya actualicé ayer y veis que no hay nada, ¿no? Entonces, simplemente con esto ya tenemos nuestros repositorios mucho más rápidos y muchos más, ¿cómo se dice? Tenemos nuestros repositorios mucho más rápidos. Toda la paquetería que trae Dipping en unos repositorios, en unos espejos de software, pues mucho más rápido para, a la hora de descargarnos algo, no estar ahí horas y horas y horas esperando. Así que nada más. Esto ha sido el truquito. Que ya os digo que seguramente lo habréis visto en otras páginas. Pero qué bueno que como me lo siguen preguntando, a día de hoy, pues yo creo conveniente dejarlo en YouTube para que la gente, si lo ve, pues bueno, que lo vea y si se anima, pues a usar Dipping que agregue al mejor repositorio. Nada más. Nos estaremos viendo en otro video. Chao.